Con la clase acomodada, 13 dio un paso adelante. Recientemente, el personal aquí y la policía terminaron nuestra revisión de las imágenes de seguridad del ataque del villano en la USG. Si bien lo hemos utilizado para avanzar en el refuerzo de nuestra seguridad, la escuela cree que a usted también le conviene verlo. Aizawa continuó. Lo que puedes aprender aquí puede ayudarte a decidir en qué necesitas trabajar y conducirte a una mejor elección de pasantía, si aún estás indeciso. Algunos de ustedes todavía tienen que entregar sus solicitudes. Todos sintieron que la habitación se enfriaba ante la mención del ataque. Algunos comenzaron a moverse inquietos en sus asientos ante la idea de ver las imágenes de las que hablaba Aizawa. Medianoche dio un paso adelante. El personal entiende que esta fue una experiencia muy traumática por la que todos vivieron y que algunos de ustedes tal vez no se sientan cómodos al verla tan pronto después del ataque. Mientras algunos asintieron con la cabeza, sin tener los recuerdos más agradables del incidente, varios estudiantes miraron a Aizuku con simpatía. Todos eran muy conscientes de que, de todos los presentes, él había salido del ataque en la peor forma. Midning también miró a Aizuku antes de continuar. No vamos a obligarte a ver este metraje. Si lo deseas, puedes irte y Ectoplasm y Snipe tendrán una sala de estudio especial para ayudarte a prepararte para tus pasantías. Sin embargo, esta es una situación única que el personal considera que todos deberían aprovechar. Eraseread, Olmiget y yo revisaremos tus decisiones y acciones durante el ataque contigo y el resto de la clase para que todos tengas la oportunidad de aprender de esto. Medianoche esperó y observó cómo respondía la clase a la noticia. Hubo una mezcla de emociones para todos. Algunos se habían endurecido para la lección mientras que otros parecían nerviosos. Algunos estaban inquietos y parecían estar considerando aceptar su oferta de irse. Sin embargo, después de un tiempo, quedó claro que, si bien algunos claramente no se sentían cómodos con la idea, todos preferían quedarse y aprender. Los cuatro profesores estaban orgullosos de ello. Ven imágenes de este tipo de ataque podría inquietar incluso a algunos profesionales. Midnig sacó un pequeño control remoto para bajar una pantalla y encender el proyector mientras Olmiget encendía las luces. Está bien, comencemos. La grabación comenzó, comenzando con Kurohiri de pie frente a la clase y el asalto inmediato de Katsuki, el Jirou, y Mikoi Tenya antes de que una niebla negra comenzara a envolver a la clase. Si bien algunos estudiantes pudieron saltar o defenderse, la mayoría fueron transportados. Aizawa inmediatamente detuvo el video y centró sus ojos en los cuatro atacantes. Expliquen lo que ustedes cuatro estaban pensando. Te enfrentaste a una amenaza grave y obvia de la que no sabías nada. En lugar de seguir las instrucciones de un maestro, ustedes cuatro atacan a ciegas, poniéndose en riesgo a ustedes mismos y posiblemente a sus compañeros de clase y a trece. El Jirou se frotó la cabeza nerviosamente, pero fue Tenya quien se levantó para dirigirse a Aizawa. Con respeto, Aizawa Sensei, el que duda está perdido. El villano en ese momento no parecía estar tomando ninguna medida defensiva contra nosotros y parecía más preocupado por el paradero de Olmigat. Si bien no puedo hablar por los demás, como representante de la clase es mi deber cuidar de mis compañeros. Entonces tomé la iniciativa. El Jirou asintió. Sí, lo que dijo Iida. Parecía que el tipo se estaba dejando completamente expuesto, así que salté. Aizawa asintió y luego se volvió para mirar directamente a Katsuki y Yimiko. ¿Y ustedes dos? ¿Decir cualquier cosa? Katsuki se encogió de hombros. Había un enemigo frente a mí. No voy a esperar y dejar que haga algo. Voy a volarlo por los aires. Mátalos antes de que tengan la oportunidad de matarte, añadió Yimiko encogiéndose de hombros con desdén. Aizawa suspiró. Dudar frente a una amenaza puede hacer que te maten. Esto es cierto, pero aquí hay algo en lo que ustedes cuatro deben pensar. Trece se señaló a sí misma en la pantalla. Estaba a punto de usar mi Kirk para atacar a ese villano. Si no me hubiera detenido a tiempo, hay muchas posibilidades de que ustedes cuatro hubieran resultado heridos. No por el villano, sino por mí. Es cierto que en momentos como este, la acción decisiva es importante, pero también no son las decisiones que requieren mucha reflexión y consideración. El representante de su clase usó una cita, así que les daré una también. Mira antes de saltar entonces nos equivocamos. ¿La cagamos? Preguntó Eijiro. Como estudiantes, participar como lo hicieron ustedes no es algo que nosotros, como maestros, podamos pasar por alto sin darles cosas en que pensar. Tus acciones podrían haber tenido consecuencias. Sin embargo, actuaste mientras tus compañeros de clase todavía estaban absorbiendo la situación y se quedaron quietos. Dijo Olmigd, dirigiéndose a toda la clase. Tsuyu se tocó la barbilla. ¿Entonces nos equivocamos al no hacer nada? No es exactamente justo, añadió Mezou. La justicia no tiene nada que ver con eso, dijo Midnigd. No estamos tratando de decirles si tenía razón o no. Lo que estamos tratando de mostrarles y decirles es que sus acciones e inacciones pueden tener consecuencias, y de hecho las tienen. Mientras la clase pensaba en eso, el video se reanudó y pronto la niebla negra desapareció, dejando atrás solo a un puñado de estudiantes. Tooru se removió en su asiento, sabiendo que su gran momento se acercaba. Todos los estudiantes que se habían quedado atrás parecieron hincharse un poco al darse cuenta de que sus compañeros de clase estaban a punto de ver su gran momento en lugar de simplemente escucharlos volver a contarlo. Ochako, sin embargo, no esperaba lo que estaba por suceder. Le habían contado como Trece se había lastimado tanto y se había dado la vuelta a medida que se acercaba la escena. Ella no quería ver esta parte. Estaba tan distraída tratando de no ver esta parte, que no se dio cuenta de que Trece se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Sé que esto no es fácil. Créame, yo mismo ya tuve que ver esto varias veces. Pero no mirar y aprender de mis errores no te hará ningún favor, Uraraka. Oshako se tragó el enorme nudo que tenía en la garganta y asintió mecánicamente. Esta era una oportunidad para aprender y ella ya se había comprometido a hacerlo, ya que no se había ido cuando se le presentó la oportunidad. Necesitaba ser fuerte ahora mismo y recordar que todos habían salido sanos y salvos del ataque. En la mayor parte. Un nudo en el estómago le recordó a Oshako que la lesión de Trece no era la única parte desagradable de este ataque que Oshako iba a tener que revivir. Echando un vistazo rápido hacia un lado, Oshako encontró a Izuku mirando atentamente las imágenes y tomando notas. Si alguien aquí hubiera sido el primero en querer irse, sería Izuku. Pero se quedó, decidido a aprender todo lo que pudiera. Para que ella pudiera mostrar la misma valentía. Si, Sensei. Entiendo. Y Miku gimió mientras se frotaba la frente. No puedo creer que esté a punto de decir esto. La clase acababa de terminar de ver a Yuga, Anta, Masirao y Minoru derrotar a su villano. Olmiget había dejado que la clase comentara sobre la pelea primero antes de que los profesores agregaran sus pensamientos. Tooro aprovechó la oportunidad para elogiar a Masirao por luchar también e idear el plan que llevó a la derrota de los villanos, ganándose un choque de 5 de Denki y un ronda de palmadas en la espalda de Mezou. Incluso Katsuki había comentado que lo hacía bien, para un tipo con solo cola. Mina sacudió el asiento de Yuga y dijo que hizo un gran trabajo asegurándose de que Masirao pudiera prepararse a tiempo. Anta sonrió mientras sus compañeros de clase lo felicitaban por su rápido trabajo, preparando a Masirao y envolviendo al villano cuando tuvo su oportunidad. Eso simplemente dejó a Minoru, y Miko decidió jugar bien y tal vez sumar algunos puntos con el personal. No es un mal trabajo. No me pareces exactamente el tipo de persona que se queda cuando las cosas se ponen complicadas. Muy buen trabajo. Minoru se hinchó. ¿Empiezas a ver lo genial que soy? No fuerces. Tus uvas todavía están en un aprieto, no lo olvides. Minoru gritó. Ahora sigamos con el tema. Al igual que con Jounida y Shinsou antes, acabas de ver a algunos de tus compañeros de clase unirse para enfrentar una amenaza. Si bien antes la amenaza era un gran grupo de adversarios, esta vez fue contra un oponente poderoso. ¿Pensamientos? Momo levantó la mano. Que la clave para una victoria es asegurarse de aprovechar las fortalezas de cada uno. Antes de que se les ocurriera un plan y atacaran a ese villano de una vez, no pudieron hacer nada. Aizawa asintió con aprobación ante la respuesta de Momo. Bien hecho. Eso es exactamente lo que quería que todos ustedes sacaran de este video. El hecho de que superes en número a tu oponente no siempre significa que hayas aumentado tus posibilidades de ganar. Oh, dijo Izuku, ¿te refieres a cómo pudiste enfrentarte a todos esos villanos a la vez? Correcto. La cantidad no triunfa sobre la calidad con tanta frecuencia como la gente piensa. Los felicitaré a ustedes cuatro por ser capaces de lograrlo al final contra un enemigo superior, pero recuerden esto. A veces la mejor opción sigue siendo retirarse y reagruparse. Ninguno de ustedes olvide esto. Sí, Sensei, respondió toda la clase. Medianoche ojeó su lista. Creo que están a punto de recibir una buena lección sobre calidad versus cantidad. El segmento de Todoroki es el siguiente. Está bien, ahora quién es el siguiente en la lista, ah. Joven Midoriya. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Con Shouto, todos se sorprendieron por lo rápido que había derrotado a su grupo de villanos, y algunos incluso habían aprovechado la oportunidad para aligerar el ambiente, pero no se podía pasar por alto lo que todos sabían que vendría. Izuku se removió en su silla mientras sus compañeros de clase lo miraban con simpatía. Y Miko se acercó y le dio un apretón en el hombro, mientras Ochako estaba tentada de levantarse de su asiento e intercambiar lugares con Minoru para poder estar a su lado. Ahora, joven Midoriya. Tuviste dos encuentros separados con los villanos que cubriremos. ¿Dos? Espera, las cosas del patio no fueron lo único. Mina se enderezó en su silla mientras miraba a Izuku. Oh si. Supongo que finalmente podré ver lo que les hiciste a todos esos villanos antes de encontrarte conmigo. Katsuki se reclinó en su silla para mirar a Izuku. ¿Qué? ¿Podemos ver por qué parecías una mierda antes de que Nomu te jodiera? Cualquiera que fuera la reacción que Katsuki había estado esperando, la pequeña sonrisa de orgullo en el rostro de Izuku no lo era. ¿Qué carajo? El video comenzó mostrando a un grupo de villanos esperando en un largo pasillo justo cuando Izuku salía a recibirlos. El hecho de que Izuku simplemente estuviera caminando hacia el grupo fue bastante sorprendente. Todos miraron, sin estar seguros de lo que sucedería después. Izuku destrozó repentinamente a un villano por una ventana no era lo que nadie esperaba. Mierda. Hubo varios silbidos agudos cada vez que Izuku fue golpeado, el corte en su pecho provocó algunos jadeos de sorpresa. Sin embargo, la clase estaba asombrada mientras Izuku se abría camino a través de los villanos, reduciéndolos hasta usar su kirp para usar su entorno a su favor. Algunos de sus derribos hicieron que varios de sus compañeros de clase lo miraran sorprendidos por lo brutal que había sido. Katsuki incluso casi aplaudió cuando vio a Izuku en la grabación colocar las luces rotas en la boca gigante de la trampa para moscas del villano y cerrarla de golpe. Pero no lo hizo. No había manera de que lo hubieran impresionado con Izuku de ninguna manera. Y Miko, cuando el video llegó a su fin, encontró que su concentración se dividía entre mirar la grabación y asegurarse de no saltar sobre Izuku en ese mismo momento y salirse con la suya, al diablo con el resto de la clase. Volvió a mirar a Ochako, de quien esperaba que babeara junto con ella. Se sorprendió un poco al ver a Ochako entrecerrando los ojos ante la pantalla, claramente pensando profundamente antes de que sus ojos se abrieran y se quedara con la boca abierta. Deku. Ese es el chico del gimnasio. La repentina exclamación de Ochako sorprendió a la clase cuando Izuku miró a Ochako, un poco confundido. Espera, ¿de qué estás hablando? ¿Reconoces a uno de esos villanos? El tipo al que le tiraste la pared, el tipo vaca. Era el mismo tipo del gimnasio al que íbamos. La expresión en blanco en el rostro de Izuku hizo que Ochako gemiera. El primer día fuimos a buscar un lugar para prepararnos para la UAH. El tipo te dejó caer un balón medicinal. Cuando el rostro de Izuku permaneció en blanco por unos segundos más, Ochako, al igual que el resto de la clase, miró a Izuku con preocupación. Después de todo, que un hombre vaca gigante te arroje algo no debería ser algo que simplemente olvides. Izuku parpadeó varias veces antes de que la clase pudiera ver encenderse la bombilla sobre su cabeza, o, ¿sí? Vaya, me olvidé por completo de eso. Olmigar giró la cabeza, haciendo lo mejor que pudo para no reírse, mientras varios de sus compañeros miraban a Izuku con incredulidad. Y Toshi negó con la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo se olvida algo así? ¿Daño cerebral? Minoru ofreció inmediatamente. Izuku se rió. Por favor, mi cabeza es sólida como una roca. Eso explicaría muchas cosas, pensó Imiko poniendo los ojos en blanco. Honestamente, no fue gran cosa. Me sorprende que recuerdes eso, Uraraka. Ochako parpadeó, Er, bueno, si todos terminaron de charlar, todavía tenemos que revisar las imágenes de Midoriya, interrumpió a Izawa. Izuku frunció el ceño. ¿No vamos a hablar de cómo les pateé el trasero a esos villanos? No. Vamos a ver todas tus imágenes. Y luego discute tus acciones en detalle. Oh, bueno, maldita sea. Mientras el video parpadeaba, cambiando a nuevas imágenes que mostraban a Izuku corriendo por el patio de la USG junto con Mina y Fumikage, la clase estaba en silencio. Nadie hizo ningún sonido porque nadie pudo. Sabían lo que estaban a punto de ver y eso les quitó la voz. En los otros videos, la gente todavía hablaba de vez en cuando, señalando algo o felicitando a un estudiante por algo que había hecho. Incluso con las imágenes con Ochako, Tsuyu, Katsuki y Imiko, por muy sangrientas que fueran, aunque Imiko juró que las partes parecían editadas para cortar o difuminar su parte favorita, aún así hablaron. Ahora, incluso sabiendo que Izuku estaba justo al lado de ellos, saber que estaban a punto de verlo casi morir cambió el estado de ánimo en la habitación. Izuku se inclinó hacia adelante en su asiento, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos. Acontecimientos que todavía eran confusos, todavía difíciles de recordar por completo. Cuando los tres corrieron hacia su maestro caído, Izuku tuvo problemas para recordar exactamente lo que sucedió después. Pero podía recordar cómo se sentía. Los sentimientos se le mostraron con claridad cristalina ya que su yo grabado no siguió a sus compañeros de clase mientras cargaban a su maestro, sino que se dio la vuelta. Su rostro, pálido y conmocionado. Luego se retorció con furia. Izuku cerró los ojos. Había estado tan asustado y tan enojado. La idea de que esos villanos iban a lastimar a sus amigos, que estaban tratando de lastimar a Uchako, Izuku podía sentir sus músculos tensos y sus dientes rechinar. Si bien no eran tan intensos como en la pantalla, el miedo y la ira todavía lo atormentaban. Solo por la idea. Cálmate. No resultaron heridos. Un gruñido de Katsuki volvió a enfocar a Izuku en la pantalla. Izuku estaba levantando al grupo y sacándolo de peligro. Lo que significaba que estaba a punto de suceder. Estás bien. Viviste. Estás bien. Tuli, Nomu apareció en la pantalla. En un segundo, Izuku había estado solo, al siguiente, el monstruo gigante estaba allí, justo a su lado, con la mano levantada para alejar a Izuku. Los recuerdos confusos de repente se volvieron horribles y dolorosos. Entonces el brazo de Nomu se movió y griega. Grieta. Izuku se estremeció y su peculiaridad cobró vida al mismo tiempo. El resplandor verde envolvió su escritorio en un instante y lo partió por la mitad. La luz brillante y el sonido áspero sorprendieron a todos en la clase mientras todos miraban a Izuku alarmados. Midmint inmediatamente apagó el proyector mientras Olmiguez se movía al lado de Izuku, poniendo su mano gigante sobre el hombro de Izuku para tratar de calmarlo. Joven Midoriya. Tranquilo, estás bien. Izuku miró a su alrededor, tan sorprendido por lo que había sucedido como todos los demás. Las caras preocupadas de sus compañeros lo hicieron sentir culpable y tonto por lo que acababa de hacer. Cuando vio a Ochako levantarse de su silla y correr hacia él, se sintió aún más avergonzado. Se estaba cansando de hacer que ella se preocupara por él. Estoy en bien. Izuku frunció el ceño, deseando que su voz no fuera tan temblorosa. Por favor, está bien. Yo solo, ay. Deku. Por favor, está bien Uraraka. Estoy bien. Puedes, puedes volver a sentarte. Ochako frunció el ceño y dudó unos segundos antes de regresar. Tomando aire y tratando de no mirar a sus amigos, Izuku hizo todo lo posible por sonreírle a Olmigat. Estoy bien ahora. En realidad. ¿Estás seguro? Izuku asintió, pero hizo una mueca cuando vio el estado de su escritorio. Aunque ahora me preocupa estar a punto de meterme en problemas por destruir propiedad de la escuela. Medianoche descartó sus preocupaciones. Esta escuela tiene un presupuesto para propiedad dañada. Un escritorio no es ni una gota en el océano. Cuando la clase se calmó, Izuku se aseguró de asegurarles a todos que estaba bien, Aizawa caminó hacia el frente de la clase. No veremos el resto del metraje de Midoriya. En este punto, dudo que sea necesario. La lección de los dos primeros clips debería ser suficiente. Sin embargo, en lugar de que todos ofrezcan sus opiniones sobre las imágenes como lo hemos estado haciendo, quiero dejar que Midoriya responda esto él mismo. Podemos tener la discusión normal después de eso. Cuando la clase asintió, Aizawa miró a Izuku. Midoriya, después de todo lo que acabas de ver hacer, ¿qué hiciste mal? Izuku tragó saliva. Había pensado que hablar de esto iba a ser complicado, pero aún así había apostado a que sería una discusión en clase como las otras veces. Que de repente me pusieran en apuros me pareció un poco injusto. Lo cual honestamente coincidía con todo el método de enseñanza de Aizawa. Izuku también era muy consciente de que, además de que sus compañeros de clase lo observaban a él y a sus amigos, Olmiget estaba prestando mucha atención. Aún así, no era como si Izuku no hubiera pensado antes en su acción en la USG. Cosas que podría haber hecho de otra manera. Acciones que debería haber tomado y que podrían haberlo llevado a ser más útil o no en una cama de hospital. Al menos, cosas que podría haber hecho para no preocupar tanto a Ushako. He pensado en lo que hice cuando rescaté, Katsuki gruñó ante el término, er, ayudé a todos a alejarse de ese grupo de villanos. Cuando actuaba antes, en realidad no estaba pensando. Mi cuerpo simplemente actuó por instinto. Tanto Olmiget como Oshako captaron eso último, recordando como Izuku describió como actuó cuando se apresuró a salvar a Katsuki del villano del lodo el año pasado. Pero supongo que si tuviera que hacerlo de nuevo, me habría asegurado de que mis amigos y yo pudiéramos llegar a un lugar seguro. Si trajera el grupo hacia mí, Uraraka podría haberme hecho flotar y entonces podríamos haber escapado fuera del alcance de los villanos. Fue un cambio simple, pero en ese entonces nunca había pensado en que Oshako lo flotara y se moviera con su Kirok. Ahora que sabía que eso podría funcionar, hizo que su nuevo plan fuera muy fácil de ver. Cuando Aizawa permaneció en silencio después de su respuesta, Izuku se movió nerviosamente en su asiento. Izuku pensó que la respuesta era buena, pero parecía que su maestro esperaba algo más. Lo cual era preocupante, ya que Izuku no estaba seguro de qué más decir. Midoriya, eso no es lo que quise decir. No te estoy preguntando qué hiciste mal al ayudar a tus compañeros. Me refiero a antes. ¿Antes? No entiendo. Katsuki gimió y se giró en su silla. Maldito idiota, está hablando de la estúpida decisión que tomaste al meter las narices en mi pelea. Ah, ¿de verdad? Varios de los compañeros de Izuku se quedaron sin aliento. Más de unos pocos no podían creer lo que acababan de escuchar. Amigo, espera un segundo, dijo Ei-Hirou. ¿Crees que hiciste lo correcto? Quiero decir, sí. ¿Qué mierda te pasa? Y Miku exclamó horrorizada. Casi mueres. Esa es más o menos la definición de tomar la maldita decisión equivocada. Izuku, que no estaba acostumbrado a escuchar a Imiko tan alterada, hizo una mueca, pero no retrocedió. Toga, solo porque algo sea lo correcto no significa que sea lo más fácil. Izuku, tú, te involucraste en algo en lo que no necesitabas involucrarte y, como resultado, te hundiste la cabeza. A Imiko no le gustó esto. No le gustó como la mirada en los ojos de Izuku se volvía más dura. ¿Cómo se reafirmaba su determinación de que tenía razón a pesar de que todos en la clase no estaban de acuerdo? Entrometerse cuando no es necesario es la esencia de ser un héroe. ¿No es así, Olmig? Bueno, sí, pero, Olmig fue interrumpido cuando el ojo de Aizawa se dirigió hacia él y lanzó su tela de captura alrededor de la boca de Olmig. Ya es suficiente de tu parte. Midoriya, tres veces ese día te lanzaste a situaciones que podrían haber hecho que te mataran. Tu pelea en el pasillo no tenía por qué ocurrir. Si hubieras seguido tu plan original y permaneciera fuera de tu vista, no habrías resultado herido. Lo hiciste de nuevo en el patio y por tercera vez cuando atacaste a Shigalaki. Si te hubieras tomado el tiempo para pensar las cosas detenidamente, habrías podido darte cuenta de que tus acciones fueron una tontería. Pero la gente estaba en peligro. No podía simplemente no hacer nada. Los héroes no lo hacen y tú tampoco lo hiciste cuando atacaste a todos esos villanos, soy un profesional que tiene años de trabajo en los que apoyarse. Eres un estudiante al que todavía le queda mucho por aprender. No creas que unos meses de entrenamiento especial, Aizawa le lanzó a Olmig una mirada dura que el resto de la clase pasó por alto, compensa los próximos años de escuela que aún tienes que tomar. Te falta el conocimiento, la experiencia y el sentido común del mundo real para poner sobre tus hombros la responsabilidad de un profesional. ¿Ha quedado claro? Abatido, Izuku asintió, sí, señor. Un poco duro, ¿no crees? Olmig le susurró a Aizawa cuando la clase terminó. Aizawa simplemente enrolló su saco de dormir amarillo y lo guardó debajo del podio. El niño necesitaba a alguien que le diera una lección adecuada sobre cómo debe comportarse un estudiante. Aprenderá y crecerá. Olmig frunció el ceño cuando Aizawa salió de la habitación, pero lo dejó pasar. Sabía que Aizawa estaba haciendo lo que pensaba que era mejor para Izuku. Simplemente no podía respaldar los métodos. Llamarlo así frente a toda la clase y usar su experiencia cercana a la muerte como un martillo para darle la lección a Izuku parecía cruel. Suspirando, Olmig miró su reloj e hizo una mueca. No queda mucho tiempo. Será mejor que regreses a mi oficina. También necesito lidiar con, joven Uraraka. ¿Tienes un momento antes del almuerzo? ¿Te? Ochako asintió. Sí, por favor. Olmig llenó una taza para Ochako y se la entregó antes de servirse una taza y sentarse. Un comienzo bastante difícil para tu día. ¿Cómo lo llevas? Parecías un poco pálido hacia el final. Estoy bien. En realidad. Todavía es difícil pensar en, ese día y todo eso. Olmig suspiró y tomó un sorbo de su bebida. Si hubiera estado allí desde el principio, todos ustedes se habrían ahorrado mucho dolor. Supongo que, en todo caso, nos dio una lección sobre lo que deberíamos esperar más adelante. Y, con suerte, nos recordó a algunos de nosotros que no hagamos trucos estúpidos. Olmig se rió entre dientes. Escuché que te aseguraste de dejar claro ese punto con el joven Midoriya esa noche. Yo diría que debería seguir tu ejemplo. Ochako se hinchó un poco con una sonrisa. Pero también te lanzaste de cabeza al peligro para rescatarlo, si mal no recuerdo. Ustedes dos son una verdadera olla y tetera. Ochako se sonrojó y trató de esconderse detrás de su taza de té. Aún así, es bueno que hayas hablado con él. Ser abierto con tus sentimientos y pensamientos es importante entre amigos. Ochako asintió. Sí, le hice saber cuánto odiaba que volviera a correr peligro sin mí de esa manera. Lo juro, no sé qué voy a hacer si tengo que decírselo por tercera vez. H.M.M., tarareó Olmig mientras miraba a Ochako críticamente. ¿Que se apresuró a entrar sin ti, eh? ¿Entonces está bien correr hacia el peligro mientras ustedes dos estén juntos? Er, quiero decir, me di cuenta de que cuando el joven Midoriya defendía su decisión, tú estabas terriblemente silencioso. Dime, ¿se equivocó al actuar esas tres veces? No. La respuesta inmediata de Ochako sorprendió un poco a Olmig. No fue solo que la respuesta de Ochako fuera instantánea, sino que el tono de su voz dejó en claro que respaldaba completamente su respuesta. Deku hizo lo correcto, pero simplemente no lo hizo de la manera correcta. Necesita darse cuenta de que no tiene que ponerse en peligro de esa manera por su cuenta. Si Aizawa te pregunta sobre eso, tal vez se le ocurra una mejor manera de decirlo. O te unirás a mí y al joven Midoriya en la casa del perro, dijo Olmig riendo. ¿Aizawa sensei está enojado con ustedes dos? Ese fue un pensamiento preocupante. Olmig simplemente la despidió. Yo, Oshi. No está convencido de que no cometí un error mientras entrenaba al joven Midoriya, y supongo que tú también, si alguna vez te escuchara decir lo que acabaste de decir. Pero no está en absoluto molesto con el joven Midoriya. Simplemente tiene un método diferente para enseñar y tratar de dejar claro un punto. Quiere asegurarse de que el niño haya aprendido a ser más cuidadoso. Así que no te preocupes por eso. Ochako asintió. Supongo que entonces está bien. Entonces, Olmig, ¿era eso de lo que querías hablarme? Realmente no me apartas muy a menudo. De hecho, creo que es la primera vez que lo haces desde que dejamos de entrenar en la playa. Ahora pasas la mayor parte de tu tiempo con Deku. Ochako parpadeó y se dio cuenta de que eso podía sonar negativo y rápidamente añadió. No es que esté molesto por eso. Con Deku obteniendo uno para todos, por supuesto necesitarás pasar más tiempo con él. Estoy seguro de que por eso también hiciste todo ese asunto de las prácticas. Olmig sonrió. Cálmate, joven Uraraka. No has dicho nada malo. Estás en lo correcto. Debido a Wanforol necesito pasar más tiempo con él. Por eso también quería que él hiciera una pasantía conmigo la próxima semana. Sin embargo, también eres mi protegido y también mereces mi atención. Sentí que merecía saber por qué elegí llevarlo solo y no a ustedes dos. Olmig, está bien. En realidad. No me debes una explicación. Pero te mereces uno. Si bien mis responsabilidades con el joven Midoriya significan que no he podido pasar tanto tiempo contigo, tú lo mereces igualmente. Gracias a todos. Eso significa mucho para mí. Pero realmente lo entiendo. Tener la oportunidad de trabajar con Deku durante una semana entera, estoy seguro de que es una oportunidad perfecta para ayudarlo a prepararse para todo. En realidad, no habrá mucho más tiempo para prepararse. Le daré Wanforol al joven Midoriya la próxima semana y quiero usar el tiempo para que pueda adaptarse antes de regresar a la escuela. O Chaco se quedó helada, tan sorprendida que se olvidó de mantener su meñique alejado de su taza vacía y terminó flotando fuera de su mano. Olmig te extendió la mano y lo arrancó del aire. ¿Le estás dando a Deku tu Kirk, ya? Olmig asintió. Tengo un par más, de asuntos privados de los que hablar con él y algunas últimas cosas que arreglar, pero ya sea al segundo o al tercer día, se convertirá en el próximo recipiente. Pero pero es tan pronto. Estaba seguro de que sería más tarde. Mucho después, como cuando pudimos obtener nuestra licencia provisional en nuestro tercer año. La carrera mental de O Chaco. Esto era mucho para asimilar. Siempre iba a suceder, pero O Chaco estaba desconcertado de que estuviera sucediendo en solo unos días. Espera, dijiste antes en la playa que querías esperar. Querías ver como el Kirk de Deku seguía creciendo. Así es. Ese era mi plan original. ¿Tu plan original? ¿Pero por qué el cambio? O Chaco se cayó, algo hizo click en su cabeza, el ataque. ¿Eso es lo que es, no? ¿Es por el tiempo que te queda o por los villanos? Ambos, en cierto modo. Si mi pelea con Nomu no hubiera acortado la cantidad de tiempo que puedo usar One for All por día, quizás no habría tomado esta decisión. Pero con eso y la creciente amenaza, Olmig casi tropezó con sus palabras, rechazando la idea de lo que la creciente amenaza podría significar para él, sentí que si el joven Midoriya pudiera mostrarme que había dominado su propio Kirk lo suficiente, si lo hiciera, entonces podría pasarle uno para todo sin demasiada preocupación. Preocupación. O Chaco frunció el ceño. ¿Demasiada preocupación? Sí. Todavía no estoy seguro de cómo reaccionará su propio Kirk ante One for All. ¿Se volverá más fuerte, sí, al igual que su propia fuerza física, pero además de eso, se desconoce cómo se adaptará a ello? Tener esa semana para arreglar todo es el mejor momento para hacerlo. ¿Te preocupa cómo manejará el contragolpe? Sí. Es posible que la resistencia natural de su cuerpo aumente junto con todo lo demás, pero no lo sé. Todo eso tenía sentido para O Chaco. Tener tiempo para resolver todo y estar en un ambiente controlado era la mejor manera de hacerlo. Luego se aferró a algo más que Olmig te había dicho. ¿Cómo te demostró Deku que dominaba su Kirk? La fiesta del deporte. Había decidido que si ganaba, esa sería la última prueba que necesitaba. No solo ganó, sino que exhibió varias habilidades nuevas que me demostraron que tiene un gran control sobre su poder. O Chaco casi mencionó que Izuku todavía se lastimó, pero se detuvo cuando otro pensamiento reemplazó a ese. Frunció el ceño y miró a Olmig. No le dijiste nada de esto a Deku antes del festival deportivo, ¿verdad? No. Si hubiera hecho algo así, podría haberse excedido tratando de demostrar su valía. No, quería ver cómo le iba con sus propias motivaciones. O Chaco suspiró. Bien. Eso es bueno. Además, mantén esto entre nosotros dos. No hay razón para estresar al chico antes de que comience su pasantía. Olmig sonrió cuando O Chaco rápidamente asintió con la cabeza. Y hablando de pasantías, ¿por qué no hablamos de las tuyas? Sé que aún no has entregado tu formulario de solicitud. Estaría más que feliz de ayudarte a elegir a alguien. Oh, gracias, pero creo que sé con quién quiero ir. Simplemente me tomó un poco más de tiempo investigarlos todos por mi cuenta. ¿Por ti mismo? O Chaco asintió. Supongo que quería asegurarme de que esta fuera mi elección sin ninguna aportación externa. A mi modo de ver, esta es una buena oportunidad para aprender y adquirir experiencia con alguien como lo hice con Grunea. Así que quería asegurarme de tomarme mi tiempo. Muy bien. Muy proactivo y profesional. Ser tu propia persona, tu propio héroe, es importante. Olmig hizo una pausa, una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Incluso si ya tienes el nombre de tu equipo elegido. ¿Té verde, eh? O Chaco se sonrojó y comenzó a balbucear, haciendo reír a Olmig. Lo siento, pero cuando vi la lista de nombres y vi que se sumaban a los nombres de tus héroes y los del joven Midoriya, supe que tenía que provocar algún tipo de broma. De todos modos, ¿a quién terminaste eligiendo? O Chaco se acercó, sacó su solicitud de su bolso y se la entregó. Olmig miró el periódico y tarareó el nombre. Una excelente elección. Ella es una verdadera estrella en ascenso, y puedes apostar que para cuando aparezca el próximo héroe Bilbo Archard, seguramente estará entre los diez primeros. Incluso diría que podría estar entre los cinco primeros. Aunque, sinceramente, me sorprende que incluso haya enviado solicitudes de solicitud. En realidad, Olmig se frotó la barbilla. Sí. Todo esto son relatos de segunda mano, pero por lo que he oído, ella no es una heroína promedio. Muy descarada y hace las cosas a su manera. Aún así, creo que se podría aprender mucho de ella. Solo prepárate para algunas lecciones poco ortodoxas. O Chaco sonrió. Bueno, creo que me preparaste para eso hace mucho tiempo. Hola chica de recuperación. Adivina quién ha vuelto. Izuku sonrió tímidamente mientras él, O Chaco y Imiko entraban a su clínica. Era el final del día escolar y él y O Chaco estaban listos para hacer la donación de sangre prometida para Imiko. Recover y el miró a Izuku antes de señalar un par de sillas. Tienes suerte de que sepa que en realidad eres un chico dulce y no un sabelotodo. De lo contrario, no te aguantaría. Por supuesto. Soy adorable. ¿Adorable, eh? La sonrisa de Izuku se hizo más amplia. Seguro que lo soy. Pregúntale a Auraraka. Ella te lo dirá. O Chaco tosió en su mano y estaba muy, muy orgullosa de sí misma por no congelarse en el acto o por no estar de acuerdo con Izuku por puro reflejo. En lugar de eso, volvió a centrar la atención en Recovery Girl. Tal vez no molestes a la persona que está a punto de clavarte una aguja en el brazo. Es, suspirando, O Chaco empujó a Izuku hacia una silla mientras ella tomaba la suya. Una vez sentada, Recovery Girl sacó un carrito con todo el equipo que iba a necesitar para su donación. Mientras preparaba todo, Imiko se rió alegremente mientras se sentaba en una de las camas junto a ellos. Todavía no puedo creer que ambos estén de acuerdo con esto. Izuku sonrió. No es gran cosa, Toga. Estamos felices de poder ayudar. Sí, estuvo de acuerdo O Chaco. Además, ¿cómo no podríamos ayudar ahora? Prácticamente estaba saltando en tu asiento cuanto más nos acercábamos al final del día. Sonrojándose, Imiko se mordió uno de sus moños. ¿Esperar? ¿Te diste cuenta de eso? Quiero decir, sí. Fuiste bastante obvio. Soy muchas cosas, pero no estoy ciego. Izuku se perdió las miradas que intercambiaron Imiko, O Chaco e incluso Recovery Girl, quien simplemente negó con la cabeza. Tomando una silla, Recovery Girl comenzó a preparar a O Chaco. Mientras hacía esto, Imiko miró el kit de donación de sangre, luego miró a Izuku, miró el brazo que iba a donar y pasó un dedo por el tubo y la aguja. ¿Hola Izuku? ¿Sí? Lamiéndose los labios, Imiko deseó que su boca no se sintiera tan seca. ¿Estarías de acuerdo en dejarme hacerlo? ¿Hazlo? Izuku luego miró hacia abajo, oh. ¿Te refieres a darme la aguja? Recovery Girl hizo una pausa mientras limpiaba el brazo de O Chaco con un hisopo con alcohol. Toga. Ni O Chaco ni Izuku captaron su tono de advertencia. No era que Recovery Girl no confiara en Imiko. Después de todo el trabajo que Midnig y los demás profesores habían hecho con ella, y por lo que ella misma había visto, Recovery Girl sí confiaba en Imiko. Hasta el punto. Había cosas que simplemente no querías hacer con gente como Imiko. No se lleva a un alcohólico a un bar ni se le da a un hematolagnia psicópata en recuperación una aguja hipodérmica y una vena para clavarla. O Chaco frunció el ceño. ¿Sabes lo que estás haciendo con esa cosa? Imiko puso los ojos en blanco. ¿Recuerdas siquiera cuál es mi equipo de apoyo? Llevo seis de estas cosas, ¿sabes? Recuerdo a muchos villanos casi muertos después de que los pinchaste con esas agujas. Lo cual, si bien es agradable, no me llena exactamente de confianza cuando se trata de Deku. Ay, eso es un poco duro, Uraraka, dijo Izuku con una sonrisa. Dice el chico que acabamos de ver arrojar a un villano de un edificio, respondió O Chaco. No era un edificio alto, y luego, literalmente, clava uno en la pared, continuó O Chaco, ahora enumerando sus dedos. Uno, luego le metiste ese vaso roto en la boca. Imiko interrumpió. Oh, no olvides cuando le disparó a esa chica en la cara con esos rodamientos de bolas cuando usó su Delaware Smash. O Chaco asintió. Así que no me digas que es duro y que no. No he hecho nada tan extremo como arrancarle la mandíbula a alguien y golpearlo en la cabeza con ella. Así que sigo pensando que tienes uno conmigo. O Chaco parpadeó un par de veces. Oh, sí, hice eso, ¿no? ¿Eso fue bastante extremo, no? Es lindo que ambos piensen que eso es extremo, murmuró Imiko en voz baja. ¿MMM? ¿Qué era esa toga? Preguntó Izuku. Imiko inmediatamente puso una cara inocente, que con sus colmillos no parecía tan inocente. Oh nada. De cualquier manera. ¿Puedo ponerte esto? Oh, por supuesto. No me importa en absoluto. Espera, de verdad. Los ojos de Imiko brillaron y su sonrisa se hizo más amplia. Recover y Giel suspiró y se frotó la frente. Joven, ¿sabes siquiera lo que estás diciendo? No, no, lo hace, dijo Oh Chaco con un suspiro de resignación, aunque no parecía demasiado estresada. Después de todo, no creía que Imiko le preguntara si no sabía lo que estaba haciendo. Además, incluso si algo sale mal, estás aquí, chica recuperadora. Así que puedes arreglarme, añadió Izuku con una sonrisa feliz. Recover y Giel miró a Izuku mientras volvía a trabajar en Oh Chaco. ¿Y qué me tomás por joven? ¿El mejor médico con el mayor don curativo del mundo? Eres unos años demasiado joven, y yo tengo unas décadas demasiado mayor, para que intentes hablarme así de dulce. ¿Eh? Oh Chaco y Imiko se rieron cuando el comentario de Recover y Giel pasó por alto a Izuku. Y Imiko reprimió un comentario que le vino a la cabeza, no queriendo que el viejo y malhumorado doctor se enojara con ella. Unas cuantas décadas, dice. Eso es como decir que Medianoche tiene solo unos pocos años más de 20. Imiko sintió un escalofrío recorrer su espalda y se giró para mirar a Recover y Giel, que estaba mirándola directamente. Espera, ella no es psíquica ni nada parecido, ¿verdad? Decidiendo que no quería saberlo, Imiko tomó el kit de donación y cuando Recover y Giel no la detuvo, comenzó a ayudar a preparar a Izuku. Izuku, por su parte, observó como Imiko se ponía a trabajar. No estaba seguro de por qué, pero le sorprendió lo suave que fue su toque mientras palpaba su brazo, buscando la vena de la que iba a extraer. Cada toque a lo largo de su brazo era suave, casi como una pluma bailando sobre su piel. Nunca presionó demasiado y, mientras trabajaba, Izuku finalmente admitió para sí mismo que sus manos se sentían realmente bien. Cuando encontró la vena, pasó la punta del dedo arriba y abajo, sintiendo como palpitaba bajo su tacto. Con cada latido del corazón de Izuku, más sangre fluía por esa vena. Sentirlo envió escalofríos excitados recorriendo su cuerpo. Mientras seguía pasando el dedo por la vena durante un rato más, Izuku comenzó a reír. Sin concentrarse, Imiko lo miró con una ceja levantada. Lo siento. Un poco cosquilloso, supongo. Imiko sonrió malvadamente. Bueno, es bueno saberlo. Se han cometido errores. Ayuda a Uraraka. Ochako simplemente puso los ojos en blanco. Ve por la nuca. Traidor. Ah. Izuku gimió. Sabes que, simplemente toma la aguja y pégala en mi espalda. Ahora quedará genial con el cuchillo ahí dentro. Oh oh, lo siento, pero ya está en tu brazo. Tendrás que aguantar, Izuku, bromeó Imiko. Izuku parpadeó sorprendido y luego miró hacia abajo, descubriendo que la aguja estaba efectivamente en su brazo y que el pequeño tubo transparente ya estaba rojo mientras llevaba su sangre a la pequeña bolsa. Vaya, ni siquiera lo sentí. Como dije, tengo experiencia con agujas. De hecho, tengo mucha experiencia en primeros auxilios, aunque es más bien algo del tipo médico de campo. ¿En realidad? ¿Cuándo aprendiste eso? Cuando Izuku y Ochako preguntaron, Imiko simplemente se encogió de hombros. Cuando vives en la calle, tienes que aprender algunas cosas para sobrevivir. Puedo coser un punto, hacer un torniquete, cauterizar una herida abierta. Ese tipo de cosas. Vaya, estabas en la calle salvando gente así. Imiko miró hacia otro lado, rascándose el cuello. Eh, en realidad no. Aprendí por qué me lo estaba haciendo a mí mismo. Mi primer año en la calle fue, duro. Izuku frunció el ceño. Pero espera, ¿no te estabas quedando con alguien? ¿No te ayudaron? Imiko se rió. No fue una risa feliz, como si hubiera escuchado un buen chiste, pero tampoco fue triste. Era simplemente frío, cínico y teñido de un humor negro que ni Izuku ni Ochako podían entender. Él, él era un verdadero creyente en cuidarse a uno mismo. Si no podía cuidar de mí mismo, si moría en algún callejón, entonces sería culpa mía. Así que aprender a pelear y a arreglarme fueron prácticamente las primeras cosas que aprendí por mi cuenta. Eso parece, realmente cruel, toga, dijo Izuku con el ceño fruncido. Imiko simplemente se encogió de hombros. Es la vida. Aunque eso no lo arregla, respondió Ochako. Es lo que es. Honestamente, el bien y el mal pueden confundirse bastante cuando te coses en un callejón húmedo. Cuando Imiko miró a los dos y vio lo preocupados y preocupados que parecían, hizo una mueca. Ah, haya hecho esto incómodo. Lo siento. Lo siento, no debería haber entrometido, se disculpó Izuku. Imiko intentó ignorar sus preocupaciones. No quería que él ni Ochako estuvieran tristes en ese momento. No, no te preocupes por eso. Es todo, Imiko hizo una pausa, pensando en la próxima semana, todo es cosa del pasado. Al menos ahora. Con suerte, también permanecerá allí una vez que termine la semana. ¿Alguna vez pensaste en tomar clases de paramédico o de primeros auxilios? Estoy bastante seguro de que la UA ofrece eso cuando nuestras clases obtengan cursos heroicos más especializados. Podrías obtener una licencia de EMT junto con tu licencia de héroe para poder tratar a las personas en el campo. La pregunta de Ochako dejó a Imiko perpleja, dejando la boquilla abierta mientras intentaba siquiera comprenderla. Recoverigel también estaba prestando mucha atención a la conversación ahora. Izuku asentía con la cabeza en total acuerdo con Ochako. ¿Espera? ¿A mí? ¿Un médico? En realidad, estarías más cerca de un médico de campo, corrigió Recoverigel, frotándose la barbilla profundamente pensativa. Sí, no creo que eso funcione. No soy, no soy el tipo de persona que alguien quiere ver cuando está en problemas. Además, tendría unos modales horribles junto a los pacientes. ¿De qué estás hablando Toga? Estuviste genial conmigo. Izuku, eres un caso especial. Además, tienes que ser como, no sé, una buena persona para hacer ese tipo de cosas. Izuku miró a Imiko, claramente confundido por lo último que dijo. Casi sonaba como si ella no pensara que era una buena persona, algo que él no iba a dejar pasar sin corregirla. Entonces miró a Imiko directamente a los ojos y simplemente dijo, Pero eres una buena persona, Toga. Imiko se quedó congelada en el acto. ¿Soy un Keara? Mientras Imiko intentaba descubrir cómo las palabras eres una buena persona y Toga podían usarse en la misma oración sin un enorme no en la mezcla, Midnig te entró en la habitación. Pensé en venir a ver, medianoche miró a todos y luego a Imiko, totalmente congelada, que me perdí. El fin de semana llegó y pasó, y pronto Izuku estaba parado con sus compañeros de clase en el vestíbulo de una estación de tren. Frotándose las manos nerviosamente, Izuku miró el reloj de su teléfono y luego hacia la entrada de la estación. Mientras se preocupaba, Aizawa caminó frente a su clase, asegurándose de que todos estuvieran listos antes de despedirlos. Ahora, todos ustedes tienen sus disfraces, ¿verdad? Recuerda, no puedes usarlos en público hasta que comiences tus pasantías. Izuku hizo una mueca. Hizo una mueca más fuerte cuando Minoru levantó la mano, mientras señalaba a Izuku, a Izawa Sensei. Midoriya no. Voy a golpearlo con un banco. Voy a golpearlo con un banco y convertirme en un villano. Desafortunadamente, no pudo decir nada exactamente en su propia defensa. Mientras que todos los demás tenían sus disfraces en maletines de metal, él era el único que no tenía el suyo. Aizawa miró a Izuku y luego suspiró. ¿Dónde está tu disfraz Midoriya? ¿Lo dejaste en la escuela? No señor. Atsume todavía estaba trabajando en ello. Aunque dijo que llegaría a tiempo, Shouto miró el reloj de su teléfono. Sin embargo, llegamos aquí hace casi 30 minutos. Izuku gimió. Lo sé. Ochako le dio una palmadita en la espalda. Bueno, al menos no tienes que preocuparte por tomar un tren. Ella tenía razón. A diferencia de la mayoría de la clase, Izuku viajaba personalmente con Olmigeta a su lugar de prácticas. Hablando de Olmig, estaba ocupado hablando con una multitud masiva de reporteros. Suyu se tocó la barbilla. Aún así, ella dijo que se lo iba a hacer. Me pregunto si tuvo algún problema. Izuku hizo una mueca, lo que no pasó desapercibido. Ochako miró de reojo a Izuku. Deku, ¿qué hiciste? Es, Deku bueno, mi disfraz estaba listo, algunos compañeros más lo estaban mirando ahora, haciendo surar a Izuku. Era. Izuku juntó sus dedos índices e hizo todo lo posible para parecer pequeño e indefenso bajo las miradas cada vez más escrutadoras de sus amigos. Podría haberle preguntado a Tume si, ella podía, agregar una última cosa. Deku. Ella dijo que sería, Midoriya. Todavía estás aquí. Impresionante. Izuku se giró y dejó escapar un largo suspiro de alivio cuando Mei se abrió paso entre la multitud y corrió hacia la clase, con un maletín de metal en sus manos. Atsume, lo lograste. Me preocupaba que no lo lograrías. Mei puso los ojos en blanco mientras le entregaba a Izuku el maletín con su disfraz. Dice el chico que me llamó por la mañana, preguntándome si podía agregar más cosas a su disfraz. Izuku rió nerviosamente, plenamente consciente de que los ojos de sus amigos estaban clavados en su espalda. Sí, lo siento por eso. Me sentí un poco inspirado y algo así como, oh, no seas así. Dije que podía hacerlo sin problema. Simplemente tuve un problema para conseguir el material adecuado. Oh, sí. Puedes creer que algunas personas piensan que solo porque pides prestado algo cuando planeas pedirlo más tarde, es un robo. Eso es una locura. No estaban usando esa tela de memoria en absoluto. Raros. Izuku decidió no caer en esa madriguera del conejo y, en cambio, se concentró en hacer la pregunta importante. Pero se ve bien, ¿verdad? Bueno, claro. Después de todo, lo logré. ¡Hurra! Aizawa se aclaró la garganta. ¿Si ustedes dos terminaron? Izuku asintió apresuradamente y volvió a reunirse con sus compañeros de clase. Bien. Entonces recuerda cuidar tus modales cuando estés con tus héroes. No quiero escuchar ninguna queja de ellos cuando regreses. Ahora váyanse todos, borrador. Eres tú, no es así, era ser. Los estudiantes de uno, habieron como sucedió algo increíble. El profesor normalmente estoico o simplemente aburrido de repente se puso rígido. Cuando se volvió hacia el sonido de la nueva voz, su rostro se transformó en una molestia total y absoluta. Todos los demás se giraron para ver quién podría haber provocado una reacción tan fuerte de su maestro. Una mujer vestida con un traje naranja y verde brillante con caras sonrientes alrededor de su cintura caminaba hacia él, sonriendo alegremente mientras saludaba. Borrador, ha pasado tanto tiempo. No podía creerlo cuando me dejaste ese mensaje. ¿Significa esto que finalmente quieres casarte? Los ojos de Mina se desorbitaron mientras juntaba sus manos frente a ella, Dios mío. Aizawa Sensei se va a casar. No, fue la respuesta instantánea de Aizawa. Mientras Mina hizo un puchero ante la escena romántica repentinamente aplastada, la mujer se dobló y rió a carcajadas. No. Oh, todavía tienes un borrador antidisturbios. Es bueno saber que sigues siendo el mismo. Sabes que si te casas conmigo, podremos formar una familia que nunca dejará de reír. Piensa en las caras sonrientes de todos nuestros hijos. Por favor déjede. Y Miko miró a los dos, claramente confundida. Está bien, ¿alguien sabe quién es? Izuku, poca ayuda aquí. Esa es la héroe de la sonrisa, señora. Broma. El aire alrededor de Itoshi se volvió helado mientras Ochako, Imiko y Tsuyu miraban a la señora. Hoke y luego a él. Imiko se dobló, riendo incontrolablemente hasta caer. Ella no dejó de reír y simplemente rodó por el suelo. Ochako intentó taparse la boca para amortiguar su risa, pero lo único que logró fue llamar más la atención cuando accidentalmente se hizo flotar. Tsuyu la abrazó, pero se propuso no mirar a Itoshi. Shoto y Tenya le dieron a Itoshi y una palmada en el hombro en señal de simpatía. La señora. Hoke se volvió hacia la conmoción y se concentró en Itoshi al instante. Oh, vaya. Así que ese es Shinzoe, no tenía idea de que ya tenías un niño, era ser. El ojo de Itoshi tembló mientras Imiko comenzaba a reír aún más fuerte. Bien, no hay tiempo para reavivar nuestra ardiente pasión, no hay pasión. Pero necesito volver con mis alumnos. Entonces Shinzoe, vámonos. Quiero saber todo sobre ti. Resignándose a su destino, Itzoi se despidió de todos y siguió al héroe que reía. Pronto el resto de la clase comenzó a dispersarse mientras se dirigían a sus trenes para llevarlos a sus pasantías. Imiko suspiró e hizo un pequeño espectáculo, llorando que no poder ver a Izuku la próxima semana iba a ser una tortura. Estoy seguro de que estarás bien Toga. Me imagino que nuestras pasantías nos mantendrán tan ocupados que no tendremos tiempo para pensar en nada más. Izuku observó como la sonrisa de Imiko caía un poco, sus ojos se desviaban hacia un lado mientras miraba brevemente a Tenya. Sabes, probablemente no estés equivocado. Sin estar seguro de lo que significaba todo eso, Izuku inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Eh? ¿Eh? ¿O nada? La sonrisa de Imiko había regresado. Solo pensar en algo es todo, oye Izuku, ¿conoces ese viejo dicho, la ausencia hace que el corazón crezca más? Izuku asintió, sonrojándose un poco cuando Imiko puso sus manos sobre sus hombros y se inclinó hacia adelante para que sus labios estuvieran justo al lado de su oreja. Tal vez podamos poner eso a prueba cuando regresemos. ¿Solo nosotros dos, eh? Dejando a Izuku rojo y tartamudeando, Imiko se apartó y sonrió alegremente. Al girarse para irse, vio la mirada de Ochako y le guiñó un ojo. Ochako puso los ojos en blanco y se despidió con la mano. Izuku salió de su aturdimiento sonrojado cuando Katsuki pasó y le dio un golpe en el pecho. Será mejor que te asegures de no desperdiciar esta semana. No olvides que te estoy apuntando, nerd. Sin esperar a que Izuku respondiera, Katsuki se fue, ignorando a Ochako por completo y sin mostrar si vio su discreto dedo medio o no. Cuando todos los demás se fueron o se fueron, Izuku se giró y vio que Tenya también se alejaba. Al ver esto, Izuku corrió tras él, queriendo decirle una última cosa antes de no ver a su amigo durante la próxima semana. Lida, espera. Sé que las cosas han sido muy difíciles para ti. Solo quiero que sepas que si alguna vez sientes que las cosas son demasiado, por favor, házmelo saber a mí o a nuestros amigos. Estamos aquí por ti. Cuando Tenya se volvió para mirar a Izuku, sonriendo, Izuku sintió como si algo estuviera mal. Había algo detrás de esa sonrisa que simplemente no podía leer. Gracias, Midoriya. Con eso, solo quedaron Ochako e Izuku. Agarrando su maletín, Ochako miró a Izuku. Bueno, supongo que yo también necesito irme. Sí. Va a ser extraño no verte la próxima semana. Supongo que realmente he dado por sentado todo el tiempo que hemos pasado juntos. Oye, al menos no es un mes completo como la última vez. Izuku asintió. Sí. Pero todavía podríamos hablar por teléfono. Dudo que tengamos tiempo para eso. Sí, pero como le dijiste a Toga, nuestras pasantías deberían mantenernos ocupados. Así que, con suerte, el tiempo pasará volando. Supongo. Bueno, buena suerte, Uraraka. No puedo esperar a escuchar todo lo que aprendas en tu pasantía. Ochako sonrió y flexionó el brazo. La manga larga de su uniforme se apretó alrededor de su brazo mientras lo hacía, lo que Izuku no notó en absoluto. Puedes apostar. Y será mejor que creas que volveré más fuerte que nunca. Entonces será mejor que me asegure de que Olmig realmente me entrene muy bien. De lo contrario, serás mucho más fuerte que yo, dijo Izuku corriendo. Ochako sonrió competitivamente. ¿Quién dice que no lo soy ya? Si no recuerdo mal, gané la última vez que peleamos. 2. Todavía puedo levantar más que tú si no usas tu kit para hacer trampa, y gané el festival deportivo. 1. Lo hice una vez y solo con un par de platos más pequeños. Deja de sostenerlo sobre mi cabeza. Izuku se cruzó de brazos, quejándose de su supuesto press de banca de 350 libras. Y 2. Solo puedes usar esa victoria como tres veces más antes de que ya no funcione. Espera, ¿cuándo se convirtió eso en una regla? Justo ahora, dijo Ochako con una enorme sonrisa descarada. Riendo, Izuku le dio un empujón a Ochako, que ella le devolvió del mismo modo. Antes de que ambos decidieran tener un combate improvisado y darle a Izuku la oportunidad de cerrar la brecha entre victorias y derrotas, Olmig se acercó a ellos. Ahora ustedes dos. Mantengamos las cosas civilizadas. Ambos sonrieron y empezaron a reír. Supongo que pudiste alejarte de esos reporteros entonces Olmig, dijo Izuku. Olmig suspiró. Sí, pero no creo que pase mucho tiempo antes de que me persigan. Dije que necesitaba un descanso rápido para ir al baño, así que eso nos dará 5 minutos como máximo. Menos si algunos de esos reporteros paparazzi tienen ideas. Ochako se echó el maletín al hombro. Entonces supongo que es mi señal para irme para que ustedes dos puedan salir de aquí. Ochako miró rápidamente a Olmig antes de enfrentarse a Izuku. Hola Deku, Izuku parpadeó confundido. Sí, Uraraka. Buena suerte en tu pasantía. Oh. Bien gracias. Si esto va a ser parecido al entrenamiento que hicimos antes de la UA, aprovecharé toda la suerte que pueda tener. Ochako asintió y se giró para irse, pero se detuvo y miró por encima del hombro, ah, y antes de que lo olvide. Cuídalo y no hagas ninguna locura. Izuku levantó las manos. Lo juro, es una conspiración. Olmig puso su mano sobre el hombro de Izuku y le dio a Ochako un pulgar hacia arriba. Me aseguraré de cuidar bien del joven Midoriya. Ochako les dedicó a ambos una sonrisa antes de irse. Es curioso como ustedes dos asumieron que sabían de quién estaba hablando. Olmig y Izuku vieron desaparecer a Ochako antes de que ambos comenzaran a reír. Así que nuestros roles son intercambiables ahora, eh. No puedo decir que pueda discutir eso. Sí, pero si realmente me lastimo, ella realmente podría matarme. Aquí yace Midoriya y Izuku. Rompió su palabra por tercera vez. Entonces él se merece esto. Descansa en pedazos. Bueno, tendré que asegurarme de que eso no suceda. Entonces, ¿qué dices, joven Midoriya? ¿Listo para ponerse en marcha? Sí, señor. Después de escapar audazmente de la estación de tren, Olmig rápidamente abandonó su forma musculosa y los dos subieron a su camioneta y se marcharon, con Izuku agachándose mientras pasaban junto a la multitud de prensa que todavía buscaba a otro. Entrevista con Olmig. Después de evitar a la multitud y una vez en el camino, Izuku notó que iban en una dirección diferente a la que esperaba. Un, Olmig, ¿a dónde vamos? Este no es el camino hacia tu agencia. ¿Cuándo dije que íbamos allí? Eso, es realmente un buen punto. Olmig realmente no me ha dicho nada que planeé hacer para mi pasantía. Entonces, ¿a dónde vamos? Te llevaré a ver a un viejo amigo mío. De hecho, alguna vez fue uno de mis maestros y formadores. Los ojos de Izuku se iluminaron. ¿Esperar en serio? No creo haber oído hablar de nadie que te haya entrenado. ¿Son un héroe famoso? Pero tendrían que retirarse ahora, ¿verdad? Olmig negó con la cabeza. Él nunca fue de los que colocan vallas publicitarias. Su objetivo como héroe era diferente de lo que cabría esperar. Tampoco está jubilado, aunque ya no es tan activo como antes. Vaya, debe ser muy duro. Difícil. Sí, esa es una forma de decirlo. Solía patearme la cola todo el tiempo. Verás, él era mi profesor titular aquí en la UA. La mandíbula de Izuku cayó. ¿Podía pelear contigo y era tu maestro? Suena aterrador. Algunos recuerdos pasaron ante los ojos de Olmiget. Los recuerdos de cómo le enseñaron duras lecciones se le clavaron en el cráneo, mientras su maestro observaba con una sonrisa y una carcajada. Espantoso. Sí, esa es una buena palabra para empezar. Al ver que Olmiget empezaba a temblar, Izuku tragó saliva con nerviosismo. ¿A qué clase de monstruo me están llevando? ¿Un, cómo se llama? Gran Torino este es el lugar. Después del viaje, Izuku se sorprendió un poco cuando Olmiget estacionó el auto frente a un edificio de apartamentos de aspecto bastante deficiente. Piense en ello como un camuflaje. Es la forma perfecta de lucir si no quieres que nadie te moleste, dijo Olmiget mientras estaba junto a Izuku. Izuku jadeó. Oh, entonces lo hizo ver así a propósito. Increíble. Sí, a propósito. Olmig, ¿por qué dudaste allí? Agitando las manos, Olmiget rápidamente cambió de tema. De todos modos. Entremos. Sé que Gran Torino estaba deseando conocerte. Me comportaré lo mejor posible. Sí, esperemos que él también lo sea. Espera, ¿eh? Nada. Olmiget rápidamente subió las escaleras y entró al edificio con Izuku pisando de los talones. Hola, Twin. Estaban aquí. Olmiget se detuvo en seco en la puerta y su voz se cortó con la misma rapidez. Izuku, que no estaba listo para que Olmiget se detuviera justo en la puerta, casi choca contra él. Confundido y con la puerta bloqueada, Izuku miró a su alrededor y se asomó al interior del apartamento. ¿Está todo bien? Al mirar dentro, Izuku vio una habitación sorprendentemente bonita, aunque sencilla. En una mesa estaba sentado un hombre bajo y de aspecto anciano. Llevaba un traje amarillo y blanco que parecía demasiado grande para él, evidente ya que su capa de color amarillo brillante colgaba más allá de sus grandes botas y se acumulaba en el suelo. Izuku supuso que este hombre era el gran torino que Olmiget había mencionado, pero fue la segunda persona sentada con el anciano la que Izuku reconoció de inmediato. Cualquier verdadero fanático de Olmiget también sabría quién era. Un traje blanco y gafas triangulares, y un peinado distintivo, verde con mechas amarillas. Sí, Izuku supo instantáneamente quién era este otro hombre, incluso si no podía creerlo. Es el señor Nikkeye. Él también está aquí. Me pregunto por qué Olmiget no mencionó, Sasaki. La conmoción en la voz de Olmiget sacó a Izuku de sus pensamientos. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo quiero que sepas que si alguna vez sientes que las cosas son demasiado. Por favor, házmelo saber a mí o a nuestros amigos. Estamos aquí por ti. Tenya cerró los ojos, luchando contra la culpa que le causaban las palabras de Izuku. Sabía que Midori ya solo estaba tratando de ayudar, y que sus otros amigos también querrían hacerlo si lo supieran, pero esto no era algo que pudiera hacerles saber qué estaba haciendo. Sabía que estaba cruzando una línea, pero también sabía que era algo que tenía que hacer. Su hermano merecía justicia y tenía que ser él quien la hiciera. Esta semana podría ser su única oportunidad. Con informes de que todavía se producían ataques a héroes en la ciudad de Osu, tenía que actuar ahora. Si esperaba, Stein podría desaparecer y perder su oportunidad para siempre. Atención, estamos llegando a la estación Osu. Con ese anuncio por el intercomunicador, Tenya se preparó para lo que estaba por venir. Cuando el tren se detuvo, Tenya salió al andén y se dirigió hacia el vestíbulo principal. Esparcidos entre la multitud, Tenya notó a varios héroes uniformados. Mucho más de lo que sería normal. Obviamente él no fue el único que vino a la ciudad buscando a Stein. Los informes de noticias decían que la comisión de héroes se estaba movilizando para encontrar al asesino de héroes. Inconscientemente, el agarre de Tenya sobre la sala de su maletín se apretó con más fuerza. Con tantos héroes en la ciudad, las probabilidades de que uno de ellos encontrara a Stein primero antes que él comenzaban a aumentar. Las probabilidades solo empeorarían cuando finalmente llegaran algunos de los diez mejores héroes. Si llegan a él antes que yo, solo lo arrestarán, si eso sucede entonces Tensei no obtendrá la justicia que merece. Lida. Sacado de sus pensamientos, Tenya levantó la vista y vio a un hombre con un traje azul brillante saludándolo y abriéndose paso entre la multitud. Tenya reenfocó sus pensamientos, no iba a poder hacer nada todavía después de todo y se inclinó para saludar al héroe profesional. Manual, muchas gracias por tu oferta de pasantía. Estaré a tu cuidado. Por favor, no hay necesidad de ser tan formal. De hecho soy yo quien se siente agradecido. La verdad es que no esperaba que nadie aceptara mis ofertas, así que recibir dos cartas de aceptación fue una feliz sorpresa. Tenya se congeló, sin estar segura de haber escuchado bien, lo siento. Dos cartas de aceptación. OMS. Tenya fue interrumpido cuando Manuel Vagan volvió a saludar, aunque esta vez su atención estaba detrás de Tenya cuando habló. Ah. Toga. Aquí. Al darse vuelta, Tenya se sorprendió al ver a Imiko caminando detrás de ellos. Una brillante sonrisa en sus labios y cuando lo miró brevemente, un destello que puso a Tenya muy nerviosa, ¿Te toga? ¿Estás aquí? Oh, vaya. Hola Tenya. No tenía idea de que habías elegido a Manuel como tu héroe para realizar tu pasantía. ¿Cuáles son las probabilidades de que ambos elijamos al mismo tipo? Imiko sabía que estaba actuando un poco de manera agradable e inocente, pero era lo mejor que podía hacer para evitar hacer lo que realmente quería. Tomando su maletín de disfraces y golpeando a Tenya en la cabeza durante los siguientes 20 minutos por ser una idiota tan increíble. Manuel miró entre los dos, ¿ustedes dos no sabían que el otro me había elegido? No. No, no lo hice, dijo Tenya, haciendo todo lo posible para no entrar en pánico. No. No. Ni idea alguna. Podrías llenar un frasco con toda la miel que gotea de la voz de Imiko. Vaya, qué coincidencia tan increíble, dijo Manuel con una sonrisa, bueno, vamos ustedes dos. Mi agencia no está tan lejos. Podemos comer algo en el camino. Imiko rápidamente se reunió con Manuel y Tenya y los tres salieron de la estación. Tenya, por su parte, hizo todo lo posible para no dejar que sus propios sentimientos internos se mostraran, manteniendo una apariencia tranquila, pero por dentro estaba entrando en pánico. Las cosas iban a ser bastante difíciles con solo tener que preocuparse de que Manuel se diera cuenta de la verdadera razón por la que estaba aquí y, peor aún, tratar de evitar que derribara a Stein si lo encontraba. Ahora también tenía que preocuparse por asegurarse de que Imiko no se diera cuenta. Recibió miles de solicitudes de solicitudes de pasantías. ¿Por qué tuvo que elegir el de Manuel? No tiene sentido. El. Marcas. Sin sentido.